bueno ya estamos acá en... no hemos grabado nada pero es que esto es Orlando estamos al lado de Miami llegamos ayer esta es la última función del 2017 de la gira de la gira GH 2017 ese hashtag que hemos creado para identificar todos los viajes que hacemos por el mundo y estamos aquí en el camerino que está mira la princesa la dueña de todo la negra arroba sofaya para que me la busque me la sigan mira con este cuerpo que tiene la negra cada día está más buena estamos en camerino nos vinimos con Israel saludos Israel que va a grabar hoy un poquito estamos en el camerino del Valencia y bueno muy agradecidos con Yolanda y todo el equipo de acá de de Orlando por traernos esta es la segunda, el segundo o tercer show que hacemos este es el segundo show justo aquí en este teatro en el Valencia no vamos a poder grabar la prueba de sonido porque ya la gente entró porque llegamos tarde porque cuando esta mujer dice a beber es a beber, no respetan mi trabajo entonces vamos a grabar directamente ya la función nosotros no hemos probado ni sonido ni nada pero no importa tú sabes que yo con la parte de canto la tengo al final la tengo al final y nada bueno les voy a mostrar un poquito y nada tú sabes que aquí Orlando es muy cortito nosotros ya nos vamos mañana el martes de mi cumpleaños hoy es domingo 10 de diciembre del 2017 y el 12 de diciembre es mi cumpleaños aunque esto va a salir mucho después de mi cumpleaños es para que sepan así que ya mañana nos regresamos a Miami esto es una breve visita así que nada ahorita les va a mostrar a Israel va a agarrar la cámara y va a mostrar un poco como se va llenando la sala y parte del show y bueno agradecidos con todos por llenar la función y por su risa durante todo el 2017 así que nos vamos a grabar la cámara y vamos a grabar la cámara y vamos a grabar la cámara hoy es el final hoy es el ya 2017 nos dio de todo negra nos dio ese hijo que llevas en el bien salud gracias a todas las personas que nos acompañaron durante el 2017 en toda la gira como como 47 ciudades hicimos esto gracias Orlando por ser esta gira increíble quiero llegar al escenario y ahora si sin más preámbulo desde Caracas Venezuela los tres dos con George Paris buenos He supermarket ok si puedo dar un poquito mas del volumen ya no me hago a mi mismo ¡Qué felicidad! Me encantaba que estés aquí para noche Estaba hacia atrás oyendo las entrevistas ¿Ven los flacos que estaban en esa época? Eso fue hace como 10 años que empecé a hacer este show ¡Vamos! 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 Yo creo mucho en el pensamiento en lo que uno crea en lo que uno dice porque uno es el co-creador de su propio destino Que pasara este año sin darte un reconocimiento y darte un agradecimiento de parte mía de Guillermo, del periódico y de todo tu público de Orlando porque siempre has estrenado tus nuevos shows aquí por todas las veces que nos has visitado entonces queremos te traemos este pequeño reconocimiento y también no queremos dejar pasar la fecha sabiendo que en dos meses está el cumpleaños de George entonces queremos tenemos que darle un pequeño rollo para que presente acá su cumpleaños y no queremos que tocamos sus pañanitas porque George ha adoptado ya por los mexicanos es parte de nuestra cultura acaba de matar una de miswases desde ahora su vida tiene que morir primero el me gusta ילar desde siempre La vida de Bajo Cristo, cantando a los dos veniseos. En la parte de sus flores, este día voy a adornar. Por el amor y ser de años, debemos cantar. ¡Bienvenido! 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 ¡Ay, qué noche preciosa! ¡Esta noche de tu día! ¡Todo el tiempo de alegría! ¡Bienvenido! 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 Ok, a la una y todos los que van a hacer el caudita A la una, a la dos, ¡Aca! Aquí estamos con el cliente de Ablando ¡Buenos días! 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 Que soy ministro, y amиллиñor o ya no soy yo 으며 desde el rcito, y tu personaje es hablar vamos a hablar de cerca. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias.